Bienvenido al mundo de los Federicos. Así es amiguitos, en este caso estoy en mi cuenta pequeña, pero simplemente como es teoría, no importa porque te voy a hablar, según lo que ya viste en la miniatura, conceptos básicos que debes conocer acerca de los artefactos. Es mucho escándalo que comience la intro. Time Force, Time Force, Power Rangers. La izquierda tiene que ver más que nada solo con su elemento. Si es de agua, por supuesto vas a colocar solo acá, porque es lo que te permite agua. Y aquí, como su clasificación es ataque, por supuesto ataque. Esa parte creo que es muy simple para que lo entiendas, así que pasemos al siguiente punto. Seguramente ya me estarás preguntando, si eres muy novato, Federico, ¿de dónde sacas tus artefactos y por qué los tienes todos a más 15? ¿De dónde los consigues? Bueno, ese también es un tema muy aparte, porque seguro que tendría que ser otro video volviendo a explicar sobre los artefactos blancos, que todo novato debe subir sí o sí. Solamente como una pequeña introducción, te digo que vayas solo a estos jefes y simplemente te pases los pisos número uno nada más, aquí y aquí. No importa que busques los pisos más altos, porque obviamente, como eres early, no te importan tanto los subestats, ni que sean legendarios. A menos por supuesto que te pura semana como dije, pero una vez más, ese es tema de otro video, así que, siguiente. Ahora sí, vayamos a lo que nos compete, los subestats de los artefactos. Si no te es sincero, creo que todo el mundo cuando salieron estas cosas no sabía qué significaba o cómo se aplicaba. Solamente nos interesaba el número entero que está acá arriba, que eso sí se ve de forma directa en tus stats. En ese momento solo nos importaba estos números enteros que ves acá, 100, 100, entonces sumas 200 de ataque extra, que sí se ve aquí. Sin esos artefactos, por supuesto, tendría 1509 de ataque nada más. Ahora, si me quieres preguntar, Federico, ¿cómo sé cómo funcionan estas cositas? ¿O debe preocuparme por eso? ¿Debo buscar cosas específicas? Vamos a ver. Para que entiendas uno por uno, vamos a verlo acá en el gestor, y te hagas una idea. Vamos a revisar uno por uno de forma muy puntual y quizás bastante rápida. Daño causado en fuego. Esto creo que sí es muy fácil de entender. Si tienes un subestat que diga daño causado en fuego, y justamente tenemos a esta chiquita que es de agua, entonces se entiende que agua, como le gana a fuego, tendrás una ventaja elemental. Y por supuesto, con ese subestat, a los monstruos solamente de fuego le vas a pegar un poquito más. Por supuesto, ¿qué tan poquito más? Según el porcentaje que te diga ese tipo de artefacto. Nada más. Y obviamente eso se aplica a cada uno de estos subatributos. Ahora vayamos con el daño recibido. Entonces esto es al revés. Si tú tienes uno de estos subatributos, se entiende que si tienes este subestat, daño recibido de fuego, significa que un pequeño porcentaje se va a reducir si es que uno de fuego me pega a mí, digamos, si es que soy de viento. Como el de fuego le gana al de viento, tiene ventaja elemental. Pero entonces, como me va a pegar, ese porcentaje que me dice este subatributo, se va a reducir del daño que tenga ese monstruo de fuego. Simplemente es una reducción del daño según el elemento que ves en esta tabla y, por supuesto, según tus artefactos. Cuando lees habilidad 1, 2, 3, 4 y daño crítico, ¿qué significa? Obviamente, si en tu skill 1 dice daño crítico, por ejemplo, más 5, cada vez que uses tu skill 1, tendrás ese bonus extra solamente cuando uses ese skill. Obvio, no vas a ser pues tan... que si pegas con tu skill 3, vas a querer sumar este daño crítico que puede estar aquí. Porque claramente lo dice solo habilidad 1. Solamente el número que determina tu subatributo tendrá ese bonus extra cuando uses ese skill. Y quizás me vas a preguntar, Federico, entonces, ¿de qué me beneficia este subatributo que dice habilidad 4? Se me vienen a la mente, por ejemplo, los samuráis o quizás las tipas estas, Cristina y Bella, que son las chicas cañón de viento y de oscuridad respectivamente. Pero como son muy pocos monstruos, los cuales tienen este tipo de beneficios, entonces deberías buscar en lo mínimo posible este de acá. Los demás, por supuesto que sí. Y de preferencia, creo que, obviamente, el de acá. Porque como todo el mundo tiene, pues, digamos, un skill, bueno, los que no tienen pasivos, skill 3, quizás quieras pegar un montón. Entonces, por ejemplo, si quieres meterle este atributo a tu Lushen, cuando tengas este artefacto y metas tu ulti, las cartas, le darás un aumento con este subatributo. Nada más. Ahora viene el tema de recuperación. ¿Qué significa recuperación? Curas. ¿Qué significa entonces que cada vez que uses ya sea skill 1, 2 o 3, vas a tener una curación extra según el porcentaje que aparece en tu artefacto? Por ejemplo, esto se beneficia a los healers. Fran, Chazun, Colin, gente que cura con un determinado skill, tendrá una pequeña curación extra según el artefacto y su atributo que ves a continuación. Entonces, ahora llegamos a lo que es precisión. Se entiende entonces claramente que si usas un skill que meta algún tipo de debuff, tendrá un bonus extra para que pueda aplicarse con un porcentaje un poquito más alto. Por supuesto, ya sabes que no te la asegura nada porque eso siempre está afectado por el tema de la precisión versus la resistencia. Creo que estos de acá no son tan difíciles de entender porque dice claramente ataque proporcional a la pérdida de HP. Significa que entre más tu vida vaya bajando, más ataque ganarás. Y por supuesto, se hace efecto con estos de acá, defensa o speed. Así que ahí no hay mucho que investigar. Velocidad estando incapacitado. ¿Qué significa esto? Justamente como lo dice. Si tú estás en un estado de control, ya sea stun, dormido o congelado, tu speed aumentará un poquito más según lo que dice este subatributo. Nada más. Aquí es donde quizá la gente tiene un poco de confusión cuando dice efecto de incremento de algo. Así que vamos a explicarlo puntualmente. Digamos que tú tienes este subatributo, no sé, en tu lucha por ejemplo. Y dice claramente efecto de incremento de ataque. Tú crees que en este caso tu lucha va a tener un porcentaje extra al daño que ya tiene. Tú le colocas este artefacto con este subatributo. Y tú dices, ¿por qué mi ataque no aumenta en los numeritos que presenta mi monstruo? Es porque esto no se presenta de forma explícita en tus stats. Simplemente se aplica cuando ya estás dentro de la batalla. Y muy aparte de eso, no te confundas que va a aumentar directamente tu ataque como lo dije. Si no es que aumenta el efecto del incremento. ¿Qué significa esto? Si en tu equipo por ejemplo tienes a Lushen y lo usas digamos con Megan o con Bastet. Recuerda que esas dos chiquitas aumentan ¿qué cosa? El ataque. Y como el ataque aumenta un 50% del ataque extra. A ese 50% le vas a sumar este porcentaje que vas a ver aquí. Según tu artefacto. Entonces solamente ese porcentaje de tu atributo va a ser activado cuando alguno de tus monstruos aumente ese buff. Esto de acá es muy simple. Solo se va a aplicar a monstruos que tengan este tipo de buff. Contraataque. Por ejemplo, los pandas. Bueno, no todos por supuesto. Pero ese debuff que es counter. Ahí se va a aplicar este atributo. Daño causado al atacar juntos. Se entiende por ejemplo los perritos Trícarus. O por último Raok. O quizás, bueno, creo que hasta Kroh, claro. Entonces cada vez que tú encuentras a monstruos que ataquen juntos. Ahí tendrás ese aumento en tus monstruitos. Creo que no hace falta que te explique qué significa daño de la bomba, ¿verdad? Simplemente te aumenta tu bomba y más este bonus tendrás un poquito más de daño en esa bombita que ya aplicaste. A ver, sigamos con esto. Daño causado por el reflejo del daño. Como ya sabrás, no hay ningún tipo de buff que refleje daño. Un ejemplo sería Yultang. Entonces cada vez que a ti te peguen, por ejemplo, con críticos. Ya le aumentarás lo que hace tu skill más este atributo. Así sería. Daño de golpe devastador. Solamente hay unos cuantos monstruos que meten este tipo de golpes. Esto también es otro concepto aparte. Quizás no lo sabes. Y sí, seguramente haré otro video. Pero te pongo un ejemplo. Digamos, los Brownie Magician. En este caso más específico, Orión. Con su segundo cae como golpe devastador. Entonces tienes ese golpe más este bonus extra. Así de simple. Daño recibido estando incapacitado. Significa lo mismo que te dije hace rato. Si estás estuneado, congelado o dormido. Tu daño pues se reducirá un poquito nada más. Hace serio. Daño crítico recibido. Esto de forma general. Entonces si quieres que tu monstruo tanquee mucho más. Le pones este tipo de subatributos. Y recibirás un menor daño. Según lo que ves aquí en porcentaje. Chupavidas. Significa que... ¿Qué significa chupavidas? No quiere decir que si tú le colocas esto a un monstruo. Ya va a chupar la vida. Si no, una vez más. Siempre y cuando tu monstruo de por sí ya chupe vida. Ah, entonces aquí quizás sí se afecta el tema de Verde Heil. A comparación con lo que es la curación que mencionamos más arriba. Así que por aquí lo voy a poner como diferencia. HP al ser revivido. Significa claramente como lo dice acá. Cada vez... Bueno, cuando te matan. Tu HP aumenta un poquito más. Nada más. Barra de ataque al ser revivido. Creo que eso está pues literal. Cuando te matan. Por ejemplo, con Samad. Cuando revive. Aumenta la barra de ataque. Según el porcentaje que te va a dar ese tipo de atributo. Finalmente nos quedan estos cuatro. Que son muy simples de entender. Daño adicional. Proporcional al HP. Significa que entre más HP tengas. Más daño haces. Y así se va repitiendo con ataque. Con defensa. Y por supuesto con speed. Y así es como el Federico lo dice. Una vez más amiguitos. Si es que crees que me olvidé de algo. O quizás por ahí cometí algún tipo de error. Pon en los comentarios. O quizás si yo me entero de algo más. Lo pondré justamente aquí. Durante la edición. Eso sería todo. Suscríbete y coméntame. Dame like nada más. Y por supuesto. Salúdame a tus artefatos que nadie entiende. Y si no. Pues váyanse al carajo. Yo me voy.